Hola amigos de Five Star, ahora nos encontramos con una 2013 GMC Denali, a la cual se le instaló un drop kit de 2 pulgadas y 4 Max Track, con Rhinos 24, réplica y con una llanta super especial, del INTE 3053524, y no se olviden amigos, no somos los únicos, pero si los mejores, Five Star. ¡Gracias! ¡Gracias!